Yo me llamo, en su episodio de lanzamiento tuvo un comportamiento de 15,62% durante la noche del martes 18 de septiembre. Cortesía la historia en la que Carolina Ramírez tiene el rol estelar sigue con una buena aceptación por parte del público en Colombia. La reina del flow, este martes 18 de septiembre obtuvo un porcentaje de 18,38. El lanzamiento de Yo me llamo, que reemplazó al formato, desafió superhumanos. 15 años, en el horario de las 8 de la tarde, marcó 15,62%, la piloto, tuvo un registro de 10,76%, un monto que le otorgó la tercera casilla del canteo correspondiente al martes 18 de septiembre. El rating de Noticias Caracol anoche fue de 9,22%. Un renglón más abajo encontramos un avance informativo del mismo canal que se reportó con un 6,74%. En el horario de la tarde, uno de los espacios más vistos fue Noticias Caracol de las 12 y 30 del mediodía, que se reportó con un 4,75%. Después aparece la serie mexicana de Unitarios, La Rosa de Guadalupe, del canal RCN, con 4,69%. La quinta temporada de El Señor de los Cielos, no se transmitió anoche y en su reemplazo se emitió la repetición del primer capítulo de Yo me llamo, que a las 11 de la noche logró un porcentaje de 4,66. Y el sondeo general concluyó ayer con un avance informativo de noticias RCN, 4,61%, y la novela turca, Elif, 4,56%. Ocho programas de Caracol y dos espacios de RCN resumen el rating de este martes 18 de septiembre en la pantalla Chica Nacional. Puente, Cantar y Bope Media.